Bueno, nos ha costado un poquito entrar en el partido, yo creo que en 10 minutos, 10-15 minutos nos han tirado 4-5 corners, pero hemos sabido aguantar bien y a partir de ahí el equipo ha ido creciendo, hemos empezado a tener más el balón, hemos empezado a circular mucho más rápido, hemos empezado a tener, bueno, a llegar a su área y eso, bueno, poco a poco nos ha ido dando, nos ha ido animando y la segunda parte yo creo que hemos sido bastante superiores, incluso después de ellos empatarnos, ellos, ha sido solo esa jugada aislada, sí que es verdad que la expulsión evidentemente nos ha ayudado un poquito, pero incluso ahí nos ha costado un poquito, no sé si es relajación o que sabes que estás jugando con uno más, pero bueno, al final yo creo que no hemos parado de empujar y hemos conseguido sacar los 3 puntos que era lo más importante para nosotros. Partido y victoria supongo muy especial para ti, ¿verdad? Sí, ha sido una semana bastante dura y nada, evidentemente, todo lo que fuera ganar, pues bueno, siempre, quieras o no, te da una alegría especial. Sergio, una valoración del partido también y sobre todo te quiero preguntar, ¿cuánto hacía que nos marcabas? Pues hacía unos años que nos marcaba, pero bueno, lo que dice Martí, un partido, pues bueno, yo creo que de la línea que hemos estado estos últimos partidos, la verdad que un compromiso y una lucha dentro del equipo muy buena, hemos ganado muchos duelos, que era la clave contra este equipo y bueno, a partir de ahí yo creo que lo bueno que tenemos que tenemos jugadores para dominar el partido, para tener el balón y así ha sido, yo creo que hemos tenido el control del partido, hemos tenido situaciones muy buenas ahí en tres cuartos para meter, bueno, en otras ocasiones y bueno, la verdad que ha sido un buen partido y en este caso, pues mira, sí que es verdad que con la expulsión se nos ha puesto un poco más todo de cara, pero bueno, hemos creído como sus últimos partidos y al final han llevado los goles. Ha sido un partido, sobre todo para el espectador, muy bonito, muy atractivo, no sé cómo lo habéis vivido vosotros dentro del campo, lo habéis disfrutado también en estos 90 minutos, no solo evidentemente cuando nos hemos adelantado en el electrónico, se veía dinamismo, se veían muchas situaciones atractivas para el espectador, como digo. Sergio. Sí, 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 la verdad que sí, yo creo que el campo también ha acompañado, cuando estás un poquito más mojado y todo, la verdad que el balón ha rodado mucho y eso nos beneficia y luego es lo que dices, también tenemos ahora mucha más confianza en el balón y se nota, se nota porque luego tenemos jugadores por dentro, por fuera que dan ese dinamismo y para el espectador y para nosotros nos sentimos muy cómodos y la verdad que tenemos muchas facilidades para llegar a tres cuartos y generar ocasiones y así ha sido, llegamos muy bien ahí al área rival y bueno, luego nos falta meterlo, algún día estamos más acertados, otros días más menos, pero bueno, pero yo creo que ha sido un buen partido, hemos disfrutado dentro del campo y bueno, una pena que no se ha metido gol y ha quedado ese más sabor de boca y ese suspense, pero bueno, al final pues todos contentos y que siga todo. Te pregunto a ti Martí, tercera victoria consecutiva es vital yo creo también para afianzar todavía más la piña que es hoy, pero se ve todo de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Sí, está claro, hace menos de un mes estábamos abajo, muchas críticas, muchas dudas, han sido semanas duras, pero bueno, yo creo que siempre el equipo ha creído, el equipo ha seguido trabajando bien y bueno, sí que es verdad que el último mes a nivel de competir, a nivel de, como ha dicho Sergio, de duelos, hemos mejorado bastante y eso al final se nota, ¿no? Es una categoría complicada, es muy parecida a lo que es la segunda división, al final no solo con, cuando tienes el balón, ¿sabes? Entonces puedes sacar resultados, evidentemente cuando no lo tienes tenemos que seguir mordiendo, tenemos que seguir apretando, a nivel defensivo yo creo que el equipo está ayudando mucho desde el primero al último y eso al final se nota, sabemos sufrir cuando hay que sufrir, que al final en todos los partidos tendrás algún momento, alguna parte del juego que lo vas a hacer y eso al final, bueno, yo creo que lo estamos sabiendo manejar bastante bien y bueno, los resultados están llegando, ¿no? Ahora hay que seguir apretando, no hemos hecho nada aún, queda mucha liga, igual que en un mes hemos conseguido salir, en un par de partidos podemos volver a bajar si no seguimos a este nivel. Sergio, ya por último, tras el pitido final, bueno, se ha desatado un bonito panorama y lo ha celebrado el equipo y la afición, supongo que también muy especial para ti, ¿verdad? Sí, para mí, para el equipo, lo necesitamos, es lo que dice Martí, hace un mes estábamos, pues lo pasamos mal y en esta carrera es muy difícil ganar tres partidos seguidos y lo estamos disfrutando, la afición lo disfruta, nosotros disfrutamos y bueno, son momentos pues felices para todo porque cuando ganas es muy bonito, esta sensación es muy bonita y hay que disfrutarlo, hay que disfrutar el momento y esperemos que esto dure, dure, porque por ejemplo ahora viene hasta Navidad una serie de partidos, más copa y vendrán pues muchos partidos a la vez y necesitamos de todo, de equipo, afición y a seguir hacia adelante porque bueno, para por lo menos a irnos de vacaciones Navidad en una posición muy cómoda.